Los restos del aclamado artista salvadoreño Fernando Yorck serán enterrados en el municipio de La Palma, en Chalatenanco, tal como él lo pidiera en vida. Yorck nació en La Palma y fue ahí donde desarrolló su arte que se volvió característico del municipio y que trascendió como seña de identidad para todo el país. Este lunes fue oficiada una misa de cuerpo presente en la parroquia Cristo Redentor, la cual fue conducida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez. El cuerpo del artista será enterrado este martes 14 de agosto. Yorck murió a la madrugada del sábado 11 de agosto por causas naturales.